El sistema va a pagar de manera masiva a todo aquel que tenga derecho a cobrar asignaciones, ya sea asignación universal, asignación familiar, que es por lo que es el viejo sistema SWAF, asignación por desempleo, se va a pagar de manera masiva a todos los chicos que tengan entre 5 y 17 años de edad. Es como una manera de liberar el pago, pero lo cual no quita la obligatoriedad de presentar el certificado. Lo que se ha hecho es extender el plazo de presentación hasta el 31 de diciembre del 2020 inclusive. ¿Qué sucede? El sistema va a pagar, pero va a quedar esperando que la persona presente ese certificado, porque en caso de no presentarlo, que significa que el chico no fue a la escuela, es pasible de descuento. O sea que en la liquidación del 2021, en la primera que suceda, se va a descontar esa escolaridad que no haya sido presentado el certificado. En una sumatoria va a ser un número importante. Depende de la cantidad de hijos por los que haya cobrado la persona. Entonces, ¿el certificado se debe presentar? La obligatoriedad existe desde siempre. Lo que se ha hecho ahora es pagar primero y esperar a que entre después el certificado. Porque como son tantos, hay gente que no alcanza a presentarlo al principio. Tenemos el caso de Chubut, que no se sabe si van a comenzar las clases en término, cuándo van a empezar. Y sería injusto, por ahí si empiezan en abril, por decir algo o en mayo, tener que esperar a ese momento para presentarlo y poder cobrarlo. En el caso de nuestra provincia, bueno, está bien planteado.